Vamos a seguir leyendo juntos en el 2023 Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Yo soy Sofía y este video lo hago para contarles las lecturas que vamos a tener durante el próximo año juntos Quiero comenzar este video hablando un poco de los clubs de lectura y de las lecturas conjuntas que hago en general porque son bastantes y creo que puede generar como confusiones, ¿dónde me voy? ¿cómo así? ¿cuáles son las lecturas? etc. Entonces vamos a comenzar este video contándoles un poco cuáles son esos grupos que tengo y pues ustedes ya deciden como cuál es la lectura conjunta que más les llama la atención Yo comencé en este mundo de las lecturas conjuntas con las chicas LC Con Caro, con Alexa y con Cami comenzamos a hacer lecturas conjuntas y pues fue una experiencia absolutamente maravillosa y como ese impulso que causó que el club de lectura de Viajando Entre Letras existiera porque yo lo tenía en la mente desde hace mucho tiempo y comenzar con este proyecto de las chicas LC acompañada fue como un impulso muy grande para que finalmente yo tomara la decisión de abrir como el club, como personal, ¿no? En este grupo de las chicas LC tenemos lecturas mensuales hicimos un live donde les contamos qué lecturas vamos a tener durante el 2023 así que les dejo aquí arriba como el canal y el live que hicimos para que vayan y miren las lecturas que vamos a tener Tenemos transmisiones en vivo por Instagram todas las semanas y como las charlas finales les compartimos también plantilla, hay un grupo de WhatsApp de las chicas LC así que para toda esa información pueden ir como a ese video y también pues preguntarme aquí por Instagram, donde quieran les dejo acá las plantillas de las lecturas que vamos a tener el próximo año que están maravillosas y esos meses que tienen como los signos de interrogación es porque ustedes eligen los libros hacemos como encuestas y ustedes lo eligen y además con las chicas también leemos una saga que esto lo implementamos como este año porque yo quería leer la saga de Harry Potter y les dije como por favor acompáñenme y ya es como no sé si me alcance la vida para leer tanto pero vamos a hacerlo y fue una experiencia fantástica tanto que ustedes mismos dijeron como elijamos otra saga entonces en ese live les contamos cuál fue la saga elegida yo en el momento en el que estoy grabando este video no tengo ni idea cuál es la saga pero ustedes sí así que vayan y miren estas sagas también dependiendo de la cantidad de libros que son como que lo distribuimos en un mes o dos meses hay un live mensual del libro que elijamos y la charla final de los clubs de lectura que yo tengo son dos uno público y uno privado el público es del cual vamos a hablar hoy en este video donde les voy a contar como los libros que ustedes eligieron porque yo les puse 30 opciones les subí un video contándoles como las 30 opciones que tenía para este club ustedes votaron y ya tenemos los dos elegidos así que ya después de toda esta explicación les contaré finalmente cuáles son esos 12 libros la dinámica es muy sencilla antes de comenzar cada mes les comparto como plantillas de división de lectura plantillas para que ustedes puedan comentar la lectura en instagram tenemos una charla por whatsapp como la primera semana de lectura y tenemos la charla final y pues en el intermedio estamos en este grupo de whatsapp que es uno diferente al de las chicas es uno propio de este club y pues ahí vamos como contando cómo van con la lectura tal y pues tenemos nuestra charla final siempre se pueden grabar estas charlas a veces tengo la posibilidad y a veces no así que ya vamos a profundizar un poquito más en este club con las lecturas elegidas más adelante pero antes quería hablarles del club privado esto fue una idea que nació este año hace como tres meses porque necesitaba generar ingresos extra y qué mejor que hacerlo con cosas que amo absolutamente que es leer entonces comenzamos el club privado que tiene el añadido de varias cosas como mucho contenido adicional entre esos está por ejemplo la guía de lectura que yo les envío a inicio de cada mes a todas las participantes en la que pues hay muchísima información tenemos información sobre el autor tenemos información sobre la obra datos curiosos reflexiones para ir pensando a lo largo de la lectura de la novela series, películas recomendadas las actividades para las dos sesiones que tenemos en el club, etc. o sea es como una guía precisamente como su nombre lo indica para poder comenzar esta lectura con todo que tiene una gran investigación detrás por parte mía de la obra porque usualmente son libros que yo ya leí pero por ejemplo para el próximo año vamos a tener libros que no que voy a escribir por primera vez y es fantástico claramente el espacio de las plantillas con las divisiones de lecturas y tenemos dos charlas al mes la primera es una charla de contexto que depende como del libro pues va el tema cuando leímos El monstruo pentapo de Liliana Bloom la charla de contexto pues sobre la pedofilia cuando leímos a Yolanda Reyes la charla de contexto pues sobre el libro ilustrado como la historia del libro ilustrado que fue de mis charlas de contexto favoritas cuando leímos El murmullo de las abejas pues sobre Revolución Mexicana que también estuvo fantástica entonces como que son temas muy centrales en el libro que yo profundizo hago una investigación grande sobre todo este tema y pues se los presento a ustedes y claramente esto complementa muchísimo la lectura y además cada semana les comparto encuestas les comparto datos curiosos les comparto recomendaciones literarias y voy a añadir no tan literarias quiero añadir como otro tipo de recomendaciones así que como ven es un club que es pago porque hay muchísimo más trabajo detrás charlas finales finales ya pues son con autor la mayoría para el próximo año van a ver algunos cambios en esto porque ustedes saben que yo soy estudiante de literatura y muchos de ustedes me han manifestado que les encantaría como ver las clases y como todo este material que estoy recibiendo constantemente así que sí vamos a tener un par de lecturas en las que no va a haber autor porque seguramente ya están muertos pero sí vamos a tener como más información y clases de literatura si quieren saber más sobre este club si les interesa esto de leer no solamente en conjunto sino además aprendiendo un montón en el proceso les dejo como el instagram del club aquí abajo en la descripción porque allá voy a estar anunciando las lecturas de los próximos 6 meses y la lectura que tendremos en diciembre que es un autor mexicano maravilloso así que vayan por allá si tienen preguntas de cómo hacer el pago etcétera por allá pueden preguntarme que yo estaré respondiendo absolutamente todas sus dudas tenemos confirmadas las 6 primeras lecturas del próximo año y la de diciembre entonces vayan y ven porque también tenemos como descuentos si se quieren unir a más de un mes otra lectura conjunta que vamos a tener el próximo año es con Caro por acá les dejo el instagram de ella porque vamos a estar leyendo a Jane Austen entonces cada 2 meses tenemos una novela planeada de ella les voy a dejar por acá la plantilla que hizo Caro que está preciosa así que ahí no tenemos muy clara la dinámica vamos a tener un grupo de whatsapp y vamos a hacer live pero les voy contando y confirmando la información sobre la marcha lo bueno es que cada 2 meses entonces ahí como que nos da tiempito lecturas conjuntas básicamente cada mes tengo unas 4 o 5 las chicas las chicas con saga el club público el club privado y ahora el añadido de Jane Austen saben lo que me emociona esto pero bueno ya dejando como toda esta parte informativa que me parecía muy importante porque yo entiendo que puede confundir muchísimo o sea como así que 5 lecturas conjuntas sé que sí confunde bastante entonces quería hacer como la aclaración de las dinámicas de cada uno yo sé que da como susto entrar a un espacio y yo les confieso que me parece como muy íntimo o sea como que realmente las personas con las que en este momento estoy en charlas en cualquiera de los grupos lo siento como amigos porque hemos compartido demasiado tiempo sé que puede ser como un poco agobiante y muchas personas no han participado en clubes de lectura no entienden muy bien como funciona esto pero yo los invito a arriesgarse a ir leyendo a su ritmo tampoco es como que sea una camisa de fuerza digamos las metas que ponemos semanales simplemente es como una ruta para ayudarnos a todos ir como remando para el mismo lado y eso como que nos ayuda muchísimo pero pueden intentarlo entrar a la charla si no prender la cámara si les da mucha pena no sé como quieran ustedes como participar en estos clubs pero decirles que yo lo recomiendo muchísimo porque leer en conjunto es algo maravilloso unos 10 minutos de vídeo y no hemos comenzado con lo que es como el tema central de este vídeo y son los libros que vamos a leer juntos en el club público están absolutamente fantásticas tenemos muchísimos clásicos yo tenía sustito que esto pasara cuando les propuse muchos clásicos pero creo que no hay mejor espacio en un club de lectura para animarse a leer estos títulos así que para comenzar les voy a dejar acá ya de una vez las dos plantillas que les hice como con las lecturas de los 12 meses estos son los libros pero vamos a hablar un poquito de cada uno porque estoy demasiado emocionada en enero vamos a comenzar con el perro de los Basker vamos a leer a Arthur Conan Doyle yo por primera vez yo nunca le he leído nada de Sherlock tenía muchísimas ganas porque cuando leímos Crimen y Castigo un montón de gente salió diciendo que Sherlock era absolutamente fantástico y yo por supuesto tengo el gran pendiente me hace muy feliz que haya salido este libro porque yo ya lo tengo tengo esta edición de Austral es un libro cortico digamos que ustedes eligieron como las 12 opciones fueron los 12 libros más votados gracias a todos los que votaron tuvimos como más de 50 respuestas y eso fue fantástico pero yo me encargo de distribuirlos como en los meses también un poco basado en mi calendario y pues enero siento que es un mes en el que estamos de vacaciones pero como que también entrando a un nuevo año que uno dice como estoy perdido que está pasando o sea como que con el cerebro un poco dormido entonces creo que un libro como esto es cortico y además muy interesante puede funcionar bastante bien así que esta es nuestra lectura de enero justo hoy o sea como hace unas horas me acabo de enterar que Santiago Posteguillo va a venir a Bogotá el 3 de diciembre y yo necesito ir porque nuestra lectura de febrero es Roma soy yo así que voy a hacer todo lo posible para poder vender un riñón no mentiras pero como es que me acabo de ver una serie de tráfico de órganos y ya no voy a hacer ese tipo de chistes pero si necesito comprar Roma soy yo es un libro que está carísimo es un libro larguísimo lo sé la mayoría de libros de este año están largos o sea vayan mentalizándose en que son lecturas muy muy extensas pero Santiago Posteguillo se lee rapidísimo yo tengo acá a yo Julia el Julio R y todos los dioses que me falta la segunda parte y es absolutamente fantástico y quiero comprarlo para este 3 de diciembre a ver si me lo puede firmar pero estoy muy emocionada por esta lectura porque es la primera vez que voy a estar siguiendo la publicación de una saga esto nunca lo he hecho porque yo soy muy impaciente pero como les decía en el video de los 30 libros que quiero leer siento que con este tipo de libros si no comenzamos ahora después tomar la decisión de leer a Posteguillo con estos libros de más de mil páginas no lo vamos a hacer entonces estoy muy feliz de comenzar esta tradición con ustedes y no sé si bueno es que no sé cada cuánto va a publicar este hombre pero cada vez que publique espero que sus libros estén en el club de lectura en marzo vamos a seguir con un ensayo que yo he estado enamorada a primera vista o sea ni siquiera lo he comenzado pero ya siento que amo profundamente ese libro y es El infinito en un funco de Irene Vallejo por supuesto tengo que comprarlo porque ya les he dicho que ensayos tengo que tenerlos en físico para rayarlos y subrayarlos y ponerles post-its a lo que marca porque es que en serio son absolutamente fantásticos y he escuchado que este libro es una carta de amor a los libros y yo estoy muy emocionada por conocerlo me lo han recomendado muchos de ustedes me lo han recomendado en clase y yo que estoy profundamente enamorada de los libros creo que podemos darnos cuenta además estoy estudiando los libros como que entrar en este texto me llena de mucha felicidad de mucha expectativa y espero que ustedes también se animen a leerlo y en abril vean que no se asusten pero asustense este año teníamos como lectura densa lectura ligera lectura densa lectura pero acá no o sea acá todas son muy complejas por ejemplo bueno el perro de los Baskerville bien como que pues es la primera vez entrando a un autor eso puede ser como un poquito difícil Roma soy yo muy largo el infinito en un junco es demasiada información y vamos a seguir con nuestra señora de París sí vamos a volver a leer a Víctor Hugo yo ya leí los miserables es uno de mis libros favoritos de la vida nuestra señora de París es larguísimo y además es un clásico y es Víctor Hugo y no encontré otro mes en donde ubicarlo o sea francamente yo ponía como este tipo de clásicos o en diciembre que es cuando ya como que he terminado universidad etcétera o en enero que es donde todavía tengo o en junio que me dan vacaciones de mitad de año no termino un semestre y otro pero este año fue muy difícil o sea no supe dónde acomodar tanto clásico así que en abril vamos a leer nuestra señora de París de Víctor Hugo estoy muy emocionada porque amé profundamente Los Miserables porque yo nunca me he visto o sea yo creo que este es como la adaptación que hizo Disney de El Jorobado de Notre Dame creo que es esto entonces por fin voy a ver la película porque nunca me la he visto estoy muy emocionada o sea como que ya mentalizada a que va a ser un mes de lecturas densas a como que voy a meterla toda y por lo mismo les adelanto que mi reto de Goodreads también va a bajar muchísimo porque le voy a dar prioridad a este tipo de libros que me van a llevar más tiempo y seguramente no voy a lograr leer 100 libros en un año como si lo hice en este spoiler ya logré mi reto de Goodreads en mayo vamos a leer a una autora que leí por primera vez este año y que quedé absolutamente enamorada de ella y es Rosa Montero con la ridícula idea de no volver a verte esta mujer tiene una cantidad infinita de novelas y este me han dicho que también es como tipo ensayo la verdad no estoy muy segura o sea yo estoy muy confundida con la manera en la que escribe Rosa porque es como medio autobiográfico medio novela medio o sea como que es una mezcla ahí de géneros pero pues este ustedes lo recomendaron así que vamos a leer a Rosa en junio como es mi cumpleaños me quise dar un autorregalo y es leer Marina de Carlos Ruiz Zafón yo estoy enamorada de Carlos Ruiz Zafón una de mis sagas favoritas de la vida es el cementerio de los libros olvidados y tengo unas profundas ganas de volver a leer a este autor y que mejor que hacerlo con ustedes así que en junio mi regalo va a ser leer Mario pero aquí se nos mete otro clásico Ana Karenina Ana Karenina no sé qué voy a hacer con esto o sea en julio estoy más o menos comenzando semestre pero la voy a dar toda o sea voy a julio va a ser Ana Karenina saben o sea como que sí tengo muchísimas ganas de leer este libro tengo una amiga en la universidad que es absolutamente fanática le encanta este libro y yo voy a reivindicarme espero con la novela rusa que no es que tenga una mala relación solo que es una relación complicada después de leer a Dostovievski pues es bastante como complejo querer entrar a otra novela como rusa pero tengo muchas expectativas con Ana Karenina en agosto nos vamos con un libro complejo creo yo por el ánimo y como el tema que toca y ese lo que busca de sentido no pensé francamente cuando yo puse como este libro en las opciones que iba a salir porque dije es un tema complejo si está metida claramente la autobiografía pero también como psicología o eso es como lo que creo porque no lo he leído es como lo que he escuchado del libro pero estoy muy emocionada de poder leerlo porque como les dije en ese video tengo muchas expectativas de conocer como una fase un poco más técnica de la segunda guerra mundial ya que he leído como tantas historias fabulosas de personajes en sí entonces de pronto entrar a este libro sea como entender muchos comportamientos y eso me parece como fantástico septiembre llega con otro clásico el conde de monte yo les dije que yo quería que este clásico saliera entonces estoy profundamente feliz pero también profundamente asustada o sea como es que en un año vamos a leer nuestra señora de parís Ana Karenina y el conde monte cristo o sea somos pero lo mejor de este mundo en octubre se viene un libro que me dijeron que me han engañado porque yo puse Salem's Lot de Stephen King porque me dijeron que no asustaba tanto pero muchos de ustedes me dijeron que se asustaba y ustedes lo eligieron así que en octubre por primera vez en mi vida voy a leer terror el único libro de terror que he leído es Grimorio Escarlata y me asustó muchísimo así que Dios ¿por qué me pone de mestas? en noviembre vamos a leer un libro fantástico hermoso por primera vez voy a hacer una relectura en este club público y es La Ladrona de Libros yo leí este libro hace como cuatro o cinco años la verdad es que hace ya un tiempo y volver a él va a ser demasiado especial y sobre todo creo yo después de leer El Hombre en Busca de Sentido así que me gusta mucho esa lección y estoy muy emocionada por releer la historia pero también por conocer la perspectiva de personas que la van a leer por primera vez ay no va a ser fantástico y cerramos diciembre con El Cuarto Mono vamos a cerrar con un thriller otro libro que yo también tenía o sea obviamente lo puse en las opciones porque tengo muchísimas ganas de leerlo pero que por el tema de que es trilogía yo pensé que no iba a salir honestamente pero creo que aquí también como que vamos a comenzar esta trilogía que espero que comencemos y terminemos juntos y así cerramos nuestro año con un thriller ya ven que sí hice unas cuantas modificaciones por ejemplo en diciembre ya no quedamos con un clásico porque sí tuve como una experiencia o tuvimos experiencia con Los Miserables que lo puse en diciembre y sí de cierta forma es un mes que a pesar de que estemos en vacaciones igual estamos con todo este tema de las fiestas y el fin de año y todo el tema entonces es como más complicado así que por eso quise poner thriller entonces bueno esas fueron las decisiones que tomé y finalmente este es nuestro calendario de lecturas para el próximo año cuéntenme qué les parece cuéntenme a qué lectura se van a unir pidan a Papá Noel al niño Dios a sus papás a ustedes mismos autorregálense los libros que más les interese y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales vayan por allá si tienen alguna pregunta obviamente aquí abajo en los comentarios también pregunten todo lo que quieran respecto a los clubs de lectura los links a los grupos tanto de las chicas como del privado y del público no los dejo como públicos como que cualquiera puede entrar porque sí me gusta tener un poquito de control no para reservarme la admisión sino como quiero conocer quién quiere entrar al club así que si les interesa alguna de estas lecturas si quieren entrar desde ya pueden hacerlo el club no es como que ustedes tengan que estar todos los meses ustedes pueden entrar y salir dependiendo del mes que quieran o pueden quedarse así no estén haciendo como la lectura como lo deseen espero que ustedes estén tan emocionados como yo lo estoy y nos estaremos viendo la próxima semana